Mantente atento a la programación de Canal América este domingo 17 de septiembre a partir de las 12 del mediodía porque te estaremos llevando minuto a minuto las votaciones de las elecciones de los precandidatos del PRM a diputados de Ultramar. Por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, un canal de grandes ligas.